¡Hola! ¿Qué tal niños y niñas? Continuamos con este jugando a DreadCrossing Skyrim parte 168 después de haber resuelto el acertijo de los libros, no era tirarlos así a lo loco sino que tenían cierto orden de acuerdo a la imagen que tenía en el pedestal, había unas pinzas, había un ojo, había una boca, había un pulpo y cada libro tenía en su interior tenía, de hecho con el mismo nombre del libro, no ocupabas leerlo, con el mismo nombre del libro te decía más o menos dónde iba el en qué pedestal iba, así que puesto los cuatro en el orden que son se abrió este libro que nos lleva al capítulo número 6. Creo que era la diosa Mara la que apareció en la pantalla de carga, fue tan rápido que no la vi bien, pero parecía Mara. The Art of War Magic. Buena, Destruction nivel 30. Nunca fui un personaje mágico así que no he mejorado mis escuelas de artes mágicas. Quick Save, hay dos tipos ahí, dos Seekers. A ver si me los campeo de acá. Nunca me ha salido hasta ahora lo de desintegrar a los enemigos así que... Probablemente... Yo creo que tengo que bajarles la vida o que estén débiles para que pueda funcionar el efecto de desintegración. Porque a full vida no lo he logrado. Ah, bueno, se cerró la puertita. ¿Te puedo pegar mientras estás en estado sombra? Oye... Sí. Oh, te hice pedazos. ¿Y a quién quiere aquí? ¿Quién esté para ustedes? ¿Por qué están estas plataformas aquí? ¿Qué hay? No se ve nada. Por si se viene una pelea, ahora vamos a ver cómo están mis cosas. El arco está malo. El hacha no se diga. Ahí está. Ahí está. Un montón de Greatest Old Game que tengo. Y me quejo del peso luego. Jojo. ¿Otra para...? Oh, a ver. Lenguaje dragón, ya no más un mito. Este libro no lo había visto hasta ahora. ¿Cómo se llama? En Dragon Language? Meet No More. Aquí está. ¿Vendrá la traducción? Habla de las paredes donde se encuentran. Mira. Por ejemplo, he transcrito el siguiente pasaje. Y ahí está una escritura en dragón. Asimiendo que estos rasguños... Asignando esos rasguños al lenguaje actual de Tamriélico. Puedo traducir esto. Eso que está aquí abajo. A eso que está ahí, ¿no? Ah, pero bueno. Igual sigue siendo traducido a... O sea, cambiaron las letras. Está en idioma dragón todavía. Y después lo traduce a como viene aquí arriba, ¿no? Aquí ya se... Ingnavar... Fantasma oso. Que buscó gloria en el campo de batalla del pesar. Pero en lugar encontró la muerte y deshonra. Claro. Interesante ese librito. Hay que me enseñar. Palabra primera aprendida. Armadura. Aspecto de dragón. Es el dragón de Miraxi. Ah, no. Es el dragón de Miraxi. Ah, no. Es el dragón de Miraxi. Ah, no. Dragón Nazgul. Me hizo pedazos con el hielo. Supuestamente soy resistente al hielo. Me va a matar. Perdón dragón. Y a la basura me estaminan. Quiero... Quiero... Que se recupere mi grito. No puedo gritar. Le grité el furro da y... No, no era necesario. No, perdón señor. Ah, me voy a subir aquí a esta plataforma. Una basura me ves de aquí, ¿eh? Mira, mira, mira. No puedo hacer nada. Ahí está. Toma. Tu grito... Tiene la maestría. Súbete, eh. Y te llevaré hacia Miraxi. Tómala, eh. Completamente subyugado a mi poder. Y a mi voluntad. Montarse sobre Zarrotar. Venga. Oh, se viene la batalla final. Yeah. Elévate Zarrotar. ¿Y dónde basura está en su castillo? Ah, bueno. Al montar un dragón, tú puedes... Eh... Fijar... Objetivos cercanos y atacarlos con magia. Tú también puedes comandar al dragón para que ataque a tus objetivos. El viaje rápido mientras se monta un dragón... Ah, no. Puedo... Puedo viajar mientras esté montado en un dragón... Eh... Al usar el mapa del mundo. Para mayor información, ve la sección de ayuda en el menú principal. Nah. Ten cuidado. Mira que es fuerte. Él sabe... Sabía que tú vendrías aquí. Es que, de hecho, la primera vez que utilizo un dragón para montar... Space para... Un dragón para atacar. Así que yo no tengo magia, así que... ¡Atácalo! ¿Qué le va a hacer? Oh, es fuerte el tipo. Cuidado con esa bolita. Uh... Buena. Eh... ¿Qué estás haciendo? ¿Me vas a matar? Me meto ahí y me muero. Así que... Aquí es, pero bueno. Ok, hay que pelear con él. Muerte, Seeker. Atácalo, atácalo. Quedan dos dos. Ok, con espacio me libero del lock. Con espacio vuelvo a loquear a uno. Y ataco. Y le quito el lock. Voy a estar cambiando de lock. Perfecto. No te metas al ácido. Ataca al Lurker, al Lurker. Es más fácil. ¡Uh, yeah! Sí, el Lurker es más sencillo en comparación con el Seeker. El Seeker te envenena, pero... Fuerte. ¡Atácalo! Nah. ¡Dale, dragón! Lo pedazo es el Lurker. Yo creo que aquí es el portal, ¿verdad? Para ir al... ¡Uy, otra vez! Me gusta este control del dragón. Ahí lo loqueé otra vez. ¡No te metas al ácido basura! ¡Soy un Nazgul! Oh, me convirtí en Nazgul. Dale, échale. Dale, dale golpes a este. No, no se escupió el Lurker. Dale, otro grito. ¡Otro, otro gritito! Se tira el cabezal hacia el tipo. ¿Dónde está el Lurker? Ah, está arriba. Dale con todo, dale con todo. ¡Hielo! 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 ¡Huye, huye, huye bien! ¡De ahí, de ahí, dale! Buena, ahí está. Se ocupamos despejar aquí. Creo yo, ¿no? La tierra abajo a nosotros está libre de presas. O vacía de presas. Pues bájame. Oh, como me bajó. No solamente era como el tutorial para atacar. Ah, mira, el templo es este de aquí. Usa la hay para aterrizar. Vale. ¡Sí, Lurie! ¡Qué bien! ¡Soy lanzaré a una vez! ¿Eres tan fácilmente para engañar? No, aún no. Debemos agradecer a nuestro invitado. Así el primer Dragonborn encuentra al último Dragonborn. No hay duda que Marius Mora tiene una intención. Es un maestro débil, ¿sabes? Pero ahora estaré libre de él. Mi tiempo en Apocrypha ha terminado. Estás aquí a completo poder. Y aún así a mi poder completo. Morirás. Y con el poder de tu alma. Regresaré hacia Solstem. Y seré el maestro de mi propio destino de nuevo. ¿Y ese Dragonborn? Espera, ¿hay un grito? ¿Saben que el grito este de forma de dragón? ¿Dragonform? Sí, es el mismo grito que tiene él. Porque... Vean que ahora dice fuerza y armadura. Y este es la que tiene él. Capaz que yo... Oye, si yo lo saco también. A ver, vamos a desbloquearlo. Desbloqueando poderes en plena batalla. Qué ventajoso tan grande. Favoritarlo. Y ahora... Dragon Aspid. Dale, mira. Tú y yo, mira. Tú y yo, tú y yo, tú y yo. Venga, venga. Venga, venga. Eso, eso, eso. ¿Realmente creías que te encargarías de mí tan fácilmente? Ahí está. Ahí está. Oye, ¿y Sarotan se fue? Ya. Tengo otra ayuda. Quiero usar el poder de esta forma de dragón. Por favor. O sea que la primera palabra me da más fuerza. La segunda me da... La armadura. Y la tercera supuestamente me debería convertir en dragón, ¿no? A lo que yo leí del... Chavo. Eh... ¿Qué hago? Me escondo. Aquí estoy para ti, eh. Vean. ¿Quién quiere? Si me acerco aquí, ¿qué pasa? Uy, casi caí. Hay dos dragones volando. Tres, de hecho. Ah, ese sí. Ese es Sarotar. Bien, me está ayudando. ¿Y si les tiro el dragón Ren? Espera, no, que yo quiero utilizar el grito. Quiero utilizar... Una forma de dragón. Y claramente... El Mario Mora está viendo esta batalla. No me gustó la frase que dijo este... Mirak. El primer Dragonborn se encuentra con el último. O sea, él y yo. Yo soy el último hasta ahora y él fue el primer. A ver. A ver. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Ven esto! Me deja acercar la cámara. ¡Ven esto! Y a ver qué efecto da. A ver, a ver. Resistencia al daño. Resistencia al daño. Por 300 segundos, 5 minutos, tus ataques de poderes hacen 25% más daño. De 5%, 75 puntos más de armadura. Eh... Dragonborn antiguo se invoca si tu salud está bajo del 50% y aparte me da 25% resistencia al fuego y al hielo. Oh... Está bueno. Aquí está la mejora del Rating Force. Bien. Aquí está resistencia a fuego y al hielo. Aquí está lo del daño. Pena, eh. Buena, buena esa. Oye, pero en serio, ¿qué pasó aquí con esto? Tengo... Estoy a full poder y no tengo nadie con quien pelear. Qué buena esa, eh. ¿Quién quiere? Ahí está peleando mi dragón, vean. ¡Hola! Oye, ¿en serio qué pasó? No. A ver si así lo provoco, el tipo le va a tirar la flecha. No, ese es Zara Torrin. Eh, ¿alguien puede ayudar? Se lo arma y humor. Muere. Lo voy a bajar con Dragonren porque no sé por qué basura... Que ese no es. Oh, y la música épica. Toma. Sí le cayó, sí le cayó. Vas a bajar porque vas a bajar. Estás obligado. Tienes que bajar. Venga pa' acá, amiguin. Aquí lo quiero. Mira, aquí, aquí. O se está saltando el poder de Dragonren. Ah, qué buena, eh. Y si será Ben Will entonces. A ver, vamos a probar con eso. Se saltó Dragonren por el arco del triunfo este. El dragón resiste a tu voz. Ah, bueno, ¿qué pasó ahora? Ah, tendré que volar. Ah, tendré que volar. Y si le tiro, este, Ben Will a Zara Torr para volar con él. Eso puede ser porque, si se fijan, es el que está volando más cerca. No tengo ni basura idea de qué tengo que hacer. Oye, ve. Ah, grito de poder rápido. Mira, él sí está atacando. Pero ataca con una precisión de la basura. Voy a poner el collar de... Ah, porque está dando mucho. El collar de... De Talos. Ay, pero no puedo cargar nada. Oye. Sí, yo creo que le voy a decir a este... Zara Torr que... Me lleve volando. Porque no, este tipo o se buggear o no sé qué pasa. O capaz que así debe de ser. Yo pensaba, ¿saben? Que también veía esta como puerta y dije, capaz que me acerco aquí. Se activa algo y nada. Nada. Ah, qué tierno. Mira, aquí yo parado. Bien divertido con mi super armadura de poder. Y sin hacer nada. No, pero ¿a quién le disparas, amiguiné? No está haciendo nada. Parece que... Miraxi se convirtió en dragón. Porque ya había un dragón antes y después Miraxi se convirtió también en dragón. Capaz que él tiene aspecto de dragón... A full y por eso él sí pudo convertir, yo no. Yo todavía no más tengo dos palabras. Pero qué basura, le tiré dragón Ren y supuestamente estaba programado para bajar a cualquier dragón del cielo. Si bajó Alduin... Y no bajó este porque estamos en otro DLC. Ahí está. Recójame. Recójame. Eso es. Bien, 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 bien. Vamos, ahora sí. Ah, bueno. Batalla en los cielos. Vamos. Eso, ahora sí. ¿Quién quiere? ¿Qué? Cruz y que... ¿Qué tal si...? Bueno, con armas o una basura voy a hacer daño, pero... ¿Qué tal si traigo... Flamas... Oh... De hecho, no más tengo un poder de alcance. Vamos a sacar... Flamas. ¡Toma! Vean, yo también estoy cargando las flamas, vean. Eso, 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 eso. Relognivik... Crucicredit... Tómala, eh. Buena, bueno de fuego. ¿Quién es el más débil? Este. Ok. Toma. Toma, quémate basura. Viene, 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 viene... Ah, le sacó. Y al otro que está cerca. Quémate también. ¿Estoy quedando sin mágica? A ver... ¿Y justo no...? Ah, sí, tengo. ¿Quién quiere? Eso, ven para acá. ¡No! Quiero agarrar al que esté más cerca. Este. Ese. No, no se agarró todo. Este, este, este. Ah, buena pelea de dragones. No, ¿por qué te alejan? Extrañamente hizo un... Y si, ¿y poder utilizar el arco? Uy, quémate. Mueve el frío. Bueno, me serviría un ataque... Mejor ataque de... De destrucción, pero... Malamente no. Nunca... Aumenté mis habilidades de destrucción. ¡Tómala! ¡Bajó, mira! Atácalo, 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 atácalo. Atácalo. Buena, de combinación. Fuego... Fuego y hielo. ¡Ja, ja, ja, ja! A este. Bueno, uno menos. Bien, bien, falta uno, falta uno. Dale, 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 dale. Atácalo. As you command. Combinación, fuego y hielo. No, pero atácalo, ¿por qué te va? Eso. ¡Vamos! ¡Muerte! Me gasté toda la mágica y no... Oh, como más mágica. Ahora sí, ¡vamos! ¿Dónde estoy llegando? Buena, buena. ¿Y esas almitas van para mí o para quién? Buena, Sarator, eres increíble. Me aguanto un montón. Ya no hay enemigos, así que estamos bien. ¿Cómo bajaba? Con él. Ahora sí, mira, de hombre a hombre. Venga para acá. De Dragon Moon a Dragon Moon. Aquí está uno de los dragones. ¿Y dónde está el tipo? Pensé que además traen una mano. Qué basura. Pensé que lo traían las dos. a ver. ¿Y ahora qué? ¿Yo gané? No tengo ni basura idea de qué pasó. ¿Qué debo hacer? Oye, ¿puedes venir otra vez? Él debe saber qué tengo que hacer. Porque no. No. Pensé que matando a los dragones se acabaría, pero eh. Lleganme donde se puede mirar, por favor. ¡Vamooos! Esos dragones solamente eran como para distracción. Ya, dime qué hacemos. ¿Para dónde? ¿Seguimos en este lugar? ¿Qué tengo que hacer? Y no, no me marca objetivos. Estoy tratando de... No, no. No me marca objetivos este. ¡Vamos! Mmm... Dígame por dónde está Mirak. No... No dice nada de la misión. No tengo ni idea qué debo hacer. Marca que es aquí. Pero no se qué debo hacer. al menos tengo ya manejo sobre la cámara no tengo idea que voy a hacer me voy a bajar otra gracias gracias por el pasaje ¿y ahora qué? aquí estoy, mira, ándale ya maté a tus dos dragoncitos hola, ¿qué hago? no tengo idea que debo hacer aquí sí me consuelo estrictamente en el medio no me quita vida ¿por qué será? nada especial tiene unos dragones tampoco aparte de los huesos típicos ¿qué hago? no, ¿por qué no me dice que debo hacer? loca no sé, me me huele a a a bug pero no no debería aparecer mira, tengo que matar a Sarator no creo hola, ¿qué hago? espera espera espera, 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 espera y si no, 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 no tengo algo que ver con estas piedras recordemos que también Ben Will puede dominar las rocas no, no tengo idea que hacer señor Hermayo Mora dígame qué basura hago a ver, ¿qué pasa si le grito de nada no pasó nada ¿y tú qué estás haciendo ahí? no está avanzando ¿qué debo hacer? no tengo idea ¿qué debo hacer? ah, ni siquiera mi dragón baja oye Ben no, ¿en serio? a ver, vamos a buscar ¿qué hay que hacer? no creo no, tirarme jamás no, no creo pero 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 ahí está se puso la otra vez oye, ¿qué hago? mmm mmm que no veo nada bueno, aquí están estas cosas pero no creo que tengan nada que ver ya y entonces, ¿qué hago? tengo que presionar botones el botón de acción para que haga algo pero no va a hacer nada oh, zarator no tengo basura idea de qué debo hacer no, esa muerte instantánea ahí no es a ver los arcos es que no sé la estoy intentando de imaginar este arco por ejemplo solamente es de piedra ese arco es piedra y libros este no tiene nada pero ¿qué es eso que está ahí en medio? ¿qué es esto? ¿qué es esto? mira, se escondió ya ¿y si me meto? uy oh, no sé qué debo de hacer zarator, dime tú que lo sabes todo no, hoy se va oh, qué, qué qué falta de ideas de qué debo hacer hola qué feo eres tú a mí qué barbaro ya, pero ¿y ahora qué hacemos? ¿lo puedo controlar yo? no, ¿verdad? pero es que regreso otra vez a la... espera, espera no hay enemigos no le puedo ordenar que ataque porque no hay nadie aquí a atacar así que oh, qué complicado no sé qué hacer no, intento controlar pero realmente no puedo o sea, no estoy haciendo nada yo él le decide a dónde ir qué extraño y para empezar saben que nunca vi a dónde se fue este ¿no se puede bajar por ahí? no no vi a dónde se fue este Mirak de repente desapareció y estaban dos dragones capaz que tengo que hacer toda la misión otra vez no tengo idea pues nada con esta batalla rara no sé qué pasó hasta aquí vamos a llegar por hoy voy a leer qué es lo que debo hacer porque si me preocupa el hecho de que no ya no apareció Mirak simplemente ya no volvió a salir el tipo gracias por acompañarme con esta batalla súper épica y nos vemos a la próxima a la próxima un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.